Lluvia de abril Hoy quiero salir, disparar al cielo y en sus agujeros verte reproducir Lluvia malcriada moja nuestros suelos pero nunca ahogue nuestros sueños Da vitalidad a los pueblos quemados y apaga de sus fusiles fuego Quiero recordar borrascas en galiones de niñas Lluvia de ser Quiero recorrer la autopista curva de tus gotas raras Que botas alto ser Lluvia cliché Yo te bauticé con un canto nuevo como tú al mundo Con tu pentecostés Lluvia sabia madre de todo aguacero llena de palabras mi tintero Haz un click en tus caídas para formatear las páginas tristes del miedo Quiero fabricar chubascos para ver Para ver Al revés Lluvia de abril Lluvia de abril Lluvia de abril ¡Lluvia de abril!